Round Midnight es considerado uno de los estándares de jazz más grabados, con más de 130 versiones. Fue compuesto por Thelonious Monk. Se registró en 1943 bajo el título de I Need You Saw. Algunos autores creen que se compuso entre 1940 y 1941, mientras que otros mencionan que Monk la compuso cuando tenía 18 años. La primera grabación fue realizada por la orquesta de Goethe Williams por iniciativa de Bud Powell en 1944. En ese entonces, Monk formaba parte de esa orquesta. Posteriormente, Bernie Haningen le añadiría una letra, la cual sería registrada bajo el título Grand Final. Fue hasta 1947 cuando Monk grabó el tema bajo su dirección para el sello Blue Note de Nueva York. Una de las interpretaciones más famosas de este estándar fue la de Miles Davis con el mismo Thelonious Monk en el Festival de Jazz de Newport de 1955. Irónicamente, esta versión no fue del agrado de Monk, puesto que, según él, Miles no había tocado bien la canción. Este episodio terminó en una discusión entre estos dos artistas que iban en el mismo carro de regreso del festival. Monk pidió que lo bajaran del vehículo. Otra anécdota interesante ligada a este tema tiene que ver con Panonica Rothschild de Quenningswater, quien fue conocida también como Nica o la Baronesa del Jazz, llamada así por ser mecenas de varios artistas como Charlie Parker, Bud Powell, Art Blakey y el mismo Thelonious Monk, entre otros más. Originalmente, la vida de Panonica estaba destinada a continuar con el legado financiero de su familia. Incluso se casó y tuvo cinco hijos con un diplomático francés de nombre Jules de Quenningswater. Participó también en el Ejército de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez terminada la guerra, vivió en varios lugares, como en París, Norte de África, Oslo y finalmente en México, pues su esposo trabajaría como consejero de la Embajada de Francia. Durante su estancia en México, encontró varias oportunidades para ausentarse de su casa y salir de viaje a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, que en ese entonces era el epicentro del jazz, pues ella era muy aficionada a esta música, afición que adquirió gracias a su hermano. El aburrimiento de su rutina como esposa de un embajador y estar rodeada en un ambiente social basado en el estatus y las apariencias, además de su afición por el jazz, hicieron que en una de sus escapadas a Nueva York ya no regresara y se quedara inmersa en el mundo del jazz hasta el final de sus días. Algunos autores afirman que fue en 1949, durante un viaje a Nueva York, cuando Nika visitaba a Teddy Wilson, cuando ya no regresaría con su familia a México. Algunas versiones dicen que en este viaje, justo antes de regresar, Teddy Wilson le hizo escuchar el primer disco grabado por Thelonious Monk. Entonces ella se puso a escuchar precisamente el tema Round Midnight decenas de veces, perdiendo el avión de regreso y mandando toda su vida al olvido, comenzando una nueva vida en Nueva York, en donde acudiría frecuentemente a todos los clubes de jazz y serían mecenas de varios jazzistas quienes la respetaban y la acogían dentro de sus círculos sociales. Nika conoció a Monk en 1954 en París, a través de la pianista Mary Lou Williams, durante un concierto que daba Monk en esa ciudad. Desde ese entonces, Nika fue la amiga y mecenas de Monk. Incluso le ayudó en varios problemas que tuvo Monk con la policía y lo acompañó y lo acogió en su casa en los últimos años de su vida. Otro dato curioso a resaltar es que, a la muerte de Nika, su última voluntad fue que sus cenizas fueran esparcidas en el río Hudson de Nueva York alrededor de la medianoche, justo como el título de la canción. Algunas de las mejores versiones son las de Thelonious Monk del álbum Genius of Modern Music, grabado en Nueva York en 1947 y lanzado en 1951. La polémica versión de Miles Davis del Festival de Jazz de Newport de 1955, que aparece en el álbum Roundabout Midnight, lanzado en 1957. Y la versión de Wes Montgomery del álbum The Wes Montgomery Trio, grabado en Nueva York en 1959 y lanzado en 1960.